Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de PSG en contra de Bayern Múnich. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que el Bayern Múnich vencerá al PSG. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el PSG vencerá al Bayern Múnich. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita de notificación cuando te hayas suscrito y poco después en este video dejes tu buen like. Así es amigos, el día de hoy les diré cómo poder ver esta gran final completamente en vivo. Pero antes amigos, un pequeño análisis, así como el horario y la transmisión de este gran partido. Y bueno amigos, se acabó el camino, solamente quedan los dos mejores de la competencia. Estos dos equipos se enfrentarán en la gran final de la Champions League el día de hoy, domingo 23 de agosto, en punto de las 2pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al PSG, los parisinos. Vienen de vencer 3 a 0 la ronda pasada en semifinales al Leipzig. Cracks, el PSG cuenta con uno de los mejores jugadores al ataque. Así es amigos, estamos hablando de Neymar, el cual está pasando el momento más importante de su carrera junto a Di María y Mbappé para completar este gran tridente. Y bueno amigos, si bien los franceses gozan de un ataque terrible, la planadora teutona, el Bayern Múnich, está mucho por encima. Ya que tienen como punta de lanza a Robert Lewandowski, que es el goleador del torneo. Además de nombres como Thomas Müller y Sergi Genabry. Gente, ambos equipos se han enfrentado en 8 ocasiones en toda su historia. Nunca han empatado con resultado de 5 partidos ganados para el PSG y 3 ganados para el Bayern Múnich. Antes de pasar al horario y la transmisión de este partido, estas son las alineaciones de este encuentro. La alineación del Bayern Múnich es la siguiente. En el arco del PSG tenemos en la portería a Sergio Rico o tal vez este Keylor Navas. Kenner, Thiago Silva, Herrera, Marquinhos, Leandro, Paredes, Di María, Neymar y Mbappé. Y bueno amigos, si tú tienes una cuenta de Facebook, podrás ver este partido totalmente en vivo. Ya que la página oficial de la Champions League estará transmitiendo para toda América Latina este gran partido. Y busca la página de la Champions League y ahí podrás ver este partido totalmente en vivo. Y bueno cracks, el partido correspondiente a la final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports. O bien puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube. O como ya se los mencioné, a través de la señal en vivo de Facebook. A partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides comentarlo, likearlo y nos vemos por un próximo video.